Nadie se le está grabando y sentiendo en el romero los pajaritos cantando y el romero floreciendo pero mira como ven los peces en el río pero mira como ven los peces en el río se ven y ven y vuelven a beber los peces en el río por ver a Dios nacer Nadie se le está peinando entre cortina y cortina nunca ven los peces en el río se ven y ven y vuelven a beber pero mira como ven los peces en el río pero mira como ven los peces en el río por ver a Dios nacer la Virgen va caminando por entre aquellas palmeras pero el niño mira en sus ojos en el dolor de la vereda pero mira como ven los peces en el río pero mira como ven los peces en el río por ver a Dios nacer ven y ven y vuelven a beber los peces en el río por ver a Dios nacer por ver a Dios nacer y ven y ven los peces en el río por ver a Dios nacer por ver a Dios nacer